Vamos a hablar del ganador del pueblo. Otra que es la estrella del pueblo. ¿Cómo decís? La figura del pueblo. La figura del pueblo. Este es el ganador del pueblo, que es Locho. Ah, ¿hablamos con él? Un poquito. ¿En exclusiva? Sí. A ver, vemos. A ver. Locho, bueno, ¿cómo estás? Contento, imagino, ¿no? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás? Sí, contento, la verdad. Una linda experiencia. Y me siento orgulloso de que me hayan convocado a estar acá y estar viviendo un sueño junto a Marcelo, que lo admiro desde que soy un nene. ¿Cómo es eso, trabajar con Marcelo? ¿Viste? Yo lo sé. No sé, yo estoy igual que vos. Uno lo sueña, pero... Yo estoy igual que vos. No sé, hoy me habló en el maquillaje, estaba maquillándome, me vino, me dijo dos, tres palabras y, mira, yo estaba tipo... Pero contento, feliz, así que nada, disfrutando del camino. Después de la salida del hotel, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Después de todo lo que se habló, con todo lo que pasó. Sí, ahora mucho mejor, por suerte. Estoy muy bien acompañado. Y estoy contento, disfrutando, disfrutando de la vida, disfrutando también el cariño de la gente en la calle. Así que, con muchas ganas de seguir y de darle para adelante. La gente te bancó mucho, te bancan mucho. Sí, eso lo da que estoy reagradecido y, nada, hasta incluso te emociona, ¿viste? Cuando en la calle te vienen a buscar y te dan un abrazo, como que sos amigo de las personas, ¿no? Vas a comprar algo y te abrazan. Y vos, hola, gracias. Nada, estoy muy agradecido, la verdad. ¿Cómo viviste vos eso? Porque, bueno, se los criticó mucho al resto y a vos te defendieron bastante. Y, bueno, ¿cómo lo viviste vos? Porque, bueno, saliste, te enterás de todo eso que pasó. ¿Cómo estás? ¿O qué te generó todo eso que se armó, del bullying, de que eras la víctima, de que todos te criticaban? No, no, trato de no victimizarme. Escuché que algunos compañeros míos los habían amenazado, viste, a sus familiares. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Nunca estuve de acuerdo con eso. Como dije en el programa, al odio se lo responde con el amor siempre. Y, bueno, está bueno que pasen por esas situaciones. Pero, nada, yo te puedo contar sobre mi experiencia. Ahora estoy mucho mejor, ahora estoy pasando mejor. Y, nada, tuve cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿Con el amor cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. También se habla de eso, ¿viste cómo es? Sí, bien, bien, muy bien. Arrancando una nueva relación, conociéndome con alguien, disfrutándolo. Con Majito. Con Majito, bien. Sí, sí. Estamos muy bien, así que, nada, eso. Disfrutándonos. Y, nada, el sueño del pibe, ¿no? Si ustedes escucharan lo que hablábamos mientras... Lo escuchábamos, escuchábamos. No, no, no. Vemos la nota. Pero vos te estirás, ella se estira. No. Bueno, me hace bien, pero ustedes no paran de hablar, no escuché nada de lo que dijo el otro. No, 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 no. No escuché nada. Pero vamos comentando sobre la nota. Vamos a contarle a la gente para no dejarla afuera. Discuten con Julián o cualquier cosa. Sí, y saludo. Llegó Topa. Topa, te amo, te amo. Bueno, ahora vamos a hablar todo de tu profesión, que te va tan bien, de la gente que te ama, de la familia, de tu nena, de... Ay, tantas cosas para ti. Te quiero, tan buena. Por eso no te amo. Tuve la suerte de trabajar, trabajamos juntos. ¿Trabajaron? ¿Dónde trabajaron? Trabajamos en... ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Ah, si yo miraba esa serie, me encantaba. Sí, sí, sí. Qué linda época de... Yo era la suegra, ¿viste? Sí, sí, sí. Que se vete todo. Te llamamos Lochos. Bueno, vamos a ver. Vamos Lochos, me dice. Lleguimos con Lochos. ¿Qué pasó con Lochos? Que lo pedían de una marca y vos no lo querías tener. Que no te gustaba. Julián nos dice, a mí no me gustaba para la marca. Y ahora la marca lo viste. ¿Lo viste? El micrófono. No tenés micrófono, así que no hables. No nos importa la cosa que decís. Bueno, contamos. No, re linda nota, la verdad que hizo Pampo. Esto fue la grabación de Canta conmigo ahora. Ya lo dijimos, es uno de los 100 jurados. La verdad que la emoción del Lochos por trabajar y encontrarse. Sobre todo los que... Cumplió su sueño. Claro, los que tenemos cierta edad, por ahí los que recién empiezan ahora, los más pibitos, no toman magnitud de lo que es Marcelo Tinelli. ¡Ay, Dios mío! Pero para los de cierta generación... Pero es tocar el cielo con las manos, amor. Tinelli es como lo más grande. Entonces, Lochos, que más o menos tiene mi edad, debe estar cumpliendo su sueño realmente. Aparte tiene que ver con lo que es él, que él canta, toca la guitarra. No es que lo llamó para hacer algo que no tiene nada que ver con su esencia. Es más sabe de qué se trata. Sabe, entonces me parece que es ideal el formato para Lochos. Y es buenísimo que te llamen para hacer algo donde estás cómodo, ¿no? Mirá cómo creció. Nosotros que empezábamos con el hotel, andará bien. ¿Quiénes son? Decía yo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Como dice Moria. ¿Quiénes son? Sin embargo, mirá, todos famosos y todos con un gran, gran rating. ¿Vamos a tener Lochos acá en el programa? Sí, viene esta semana. Ah, qué niña. Esta semana viene. Vos decías que petizo, Carmen, pero no. Yo no dije petizo. Fue él que dijo. No, vos dijiste. Vos dijiste, Carmen. No, pero te quiero... Dije, no. Era más bajo que Pampo. Porque había un desnivel en el suelo, entonces parecía más chiquito. Hay que ponerlo de otro lado, el artista. ¿Qué querés decir, mamá? Vení, vení.